Hola, soy Nadia, tengo 22 años, vengo de España, de Madrid y he venido a Irán para hacerme la rinoplastia y para quitarme el bocán. Estoy muy contenta, aquí estamos, mira qué bonito. Tejarán. Mi experiencia ha sido muy buena y cuando vine tenía un poco de miedo pero al final me arriesgué. Cuando vine todo ha sido facilidades y me hablaron muy bien en Australia sobre Irán, sobre la rinoplastia que era la capital de la rinoplastia y me arriesgué a venir. Cuando vine pues les encontré en el aeropuerto y todo fue genial. Hola, ¿cómo estás? Nice to meet you. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuándo llegaste a Irán? ¿Las noche? No, hoy en día. Hoy en día. Hoy en día. Muy bien. Estamos de en España. Locjenos, que ciudad? No, Madrid. Yo no saco Madrid aún antes. Y yo visité Barcelona y Valencia. ¿Quieres 좀 più وسcéitt白 a vertiente? ¿Quieres natural o por algún modo natural? Natural, natural. Natural, but good, but no like. Yeah, a lot of rotation, a lot of curve, okay? And what about your nostril, about your nasal? This part, your nerve, whatever. You want to narrow this part? And you have another problem about your cheek. What's that? Yeah, and dimple, bilateral. No problem. I've had some problems, but in the street or something, and she always helped me. So, it's great. Yeah. 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 Me encontraron en el aeropuerto, son muy gentiles, me han ayudado un montón, tuve unos problemas y todo genial, el hotel genial, así que no puedo decir nada negativo, ayudan mucho, son muy buenos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Encontrar amigos, una experiencia y un buen turismo, así que tenéis que venir. Aria Medtour es increíble, os lo recomiendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.